Siete de la mañana, 33 minutos, más información. La ministra de Industrias, Eva García, señaló que en el plan económico que se anunciará a la siguiente semana habrá mecanismos para incentivar la producción nacional. Además, se revisó el impuesto a la salida de divisas. Este lunes, el gobierno nacional anunciará al país el plan económico con las medidas que se adoptarán para la reactivación productiva. La ministra de Industrias, Eva García, adelantó aspectos tributarios sobre la producción nacional. Nuestra propuesta como Ministerio de Industrias y la Producción es la rebaja en un porcentaje muy considerable para lo que es materias primas, bienes de capital e insumos intermedios para la producción industrial. Respecto al impuesto a la salida de divisas, dijo que se analizó su impacto en la actual situación económica. También es una propuesta que se revise el impuesto a la salida de divisas, sobre todo para las exportaciones. Esta política va a estar enfocada a apoyar a las exportaciones, hacer que aumenten las exportaciones, a dar todos los incentivos para la producción. Mientras que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, descartó un paquetazo económico. Tiene que ir por el lado de incentivos de atracción de inversiones, fortalecimiento de exportaciones, reducción de gastos. No hay paquetazos. Descartar rumores de eliminación de subsidios. No hay tal. Descartar rumores de incremento de tres puntos del IVA. No es verdad. Ninguno de los funcionarios confirmó cuáles serán los aranceles que podrían ser revisados. Sin embargo, se hablan de tres aspectos. Equilibrio y sostenibilidad fiscal, déficit en el sector externo e impuestos. Cristina Cabezas, Telerama Noticias.